Y la Tierra se hace oír. 119 jefes de Estado se reúnen en Río de Janeiro para la denominada Cumbre de la Tierra. Si bien culmina sin acuerdos concretos, ayuda a concientizar a la población mundial de la necesidad de preservar el planeta. Se comenta que hay una división notoria entre países desarrollados y no desarrollados. Pero los representantes de ambos lados saben que con el futuro de la Tierra ya no se puede jugar. Porque el precio es demasiado elevado. Tan elevado como que podemos borrarla del mapa. En Buenos Aires elige a Fernando de la Rúa como nuevo senador nacional. El líder del radicalismo porteño obtiene el 49,92% de los votos. Y el candidato del oficialismo, el independiente Abelino Porto, el 31,71%. Debemos decirle ya, senador por la capital federal, doctor, estamos en directo para teléfono. Me han dado ustedes la buena noticia de nuestro triunfo. Gracias, nos da mucha alegría. Los muchachos perrotistas, nadando en plata ganaremos. Y como siempre haremos, del mercado libre la razón. Viva perrot, viva perrot. Esta marcha perrotista sorprende en Estados Unidos y en Argentina. El fenómeno de Ross Perot, precandidato a la presidencia de Estados Unidos, comienza a preocupar a sus adversarios demócratas y republicanos. Si bien finalmente no logra acceder a la presidencia, rompe con el tradicional bipartidismo norteamericano. La crisis yugoslava tiñe de sangre a Europa. Los esfuerzos por lograr la paz contrastan con el horror de la guerra. En ese marco, un contingente de cascos azules argentinos participa de la misión de las Naciones Unidas. Se nos encomendó tratar de conservar la paz acá y pienso que estamos haciéndolo bastante bien. Mientras el mundo se maravilla con la Expo Sevilla, el pabellón argentino se convierte en un verdadero papelón internacional. Esta definición de un alto funcionario argentino que la visita de incógnito culmina con la renuncia de los responsables y hasta con el derrumbe de un 20% de su estructura.